¡Listos todos! ¡Vámonos! ¡Orlando! Bienvenidos al inicio del clásico de la segunda vuelta del campeonato de liga de primera división El balón manejado en el medio La mejor vía que tiene Olimpia para conseguir el gol, por lo menos de acuerdo a lo que hemos mostrado A través de la pantalla deportiva Tiro de esquina, agua azul El balón es para Boniek García, Boniek el centro que viene, va a llegar el cabezazo ¡Gol! 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 ¡De León! ¡Gol del matador! ¡Gol, matador, matador, matador! ¡Festejado matador de cabezas! ¡Exto gol en la liga! ¡Olimpia 1, Motagua 0! Ahí tienen ustedes, lamentablemente serán tarde, cuenta de que Wilmer Velázquez está solo en el segundo palo Y cuando quieren venir, ni Oscar Bernal, ni tampoco Víctor Mena Pueden con este gran olfato del matador Wilmer Mil Velázquez Ramón Maradiaga ha mandado a calentar a Rubén Matamoros con el número 12 El balón a segundo poste, vea No llega a canales Y en un dos contra uno en el segundo poste le ganó Wilmer Velázquez Y es que está recho con Víctor Mena Te aseguro que el cambio va a ser por Víctor Mena Vamos a ver si le pasa la factura Por esa cobertura que él tenía que hacer El balón pasa para Wilson Palacios Wilson Palacios con Beto Navas Cerca tiene a Wilfredo Barahona, como que no se daba cuenta Wilfredo Barahona, se mueve Wilson Palacios El balón va a llegar para Boniek Es bastante difícil, sesgada Lo llega a marcar Oscar Bernal Deja el toquecito ¡Penal! 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 ¡Penal a favor de la Olimpia! Falta contra Wilfredo Barahona No vaciló ¡Y cómo lo disfruta el público! ¡Esa es la reacción! Y Sergio Mendoza le dice a Wilmer ¡Dejarme hacerlo yo! Ahí está, vamos a ver Ya le tocó el balón, sí, jefa Wilson Palacios Y adelante el balón, Wilfredo Barahona Aquí vamos a ver Ah, es un toque especial de Boniek Y ahí vea cómo Barahona toca Y lamentablemente llega así ¡Puicho Guzmán! Puede ser el sexto gol para Wilson Séptimo Para Wilson Porque es Wilson el que lo va a hacer Sí Para Wilson El sexto, el seis tiene El matador Wilson Palacios ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de León! ¡Gol de Wilson! Wilson, Wilson, Wilson Wilson Roberto Palacios Se va a quedar haciendo cucheros Se va a quedar haciendo cucheros Pero viene el empate en el segundo tiempo En el segundo tiempo vendrá con Salvador Narrala y Copán Álvarez Ataca el cuadro olimpista Llegamos a los nueve minutos de la segunda parte Wilfredo Barahona Wilfredo Barahona El toque de Will Aquí va Boniek El pase para Wilson Le puede pegar Wilson Atención, apertura Puede ser Va a llegar Beto Navas Está en el área Navas Le pegó ¡Gol! 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 ¡De la Olimpia, de la Olimpia, de la Olimpia, de la Olimpia, de la Olimpia! Beto Navas Se enganchó hacia adentro Y le pegó un deruchazo Pegado al poste Olimpia 3 Motagua 0 Bien Muy mal parada la defensa de la Olimpia Aquí está el pase de Wilson La recepción de Navas Nadie lo marca Suelta el derechazo El portero Canales nada puede hacer Ahí está nuevamente Llega tarde Matamoros A la marca Y el derechazo que se cuela en la red Es el tercer gol de la Olimpia Aquí ni siquiera podemos hablar de una Influencia por la superioridad numérica Simplemente la Olimpia está siendo superior a un Motagua Que está marcando mal Y que se está parando mal en el campo Frente a la Olimpia esta tarde Así que 3 a 0 gana la Olimpia 3 a 0 gana la Olimpia Y luego la celebración de Jesús Navas Que está haciendo un gran partido Piso expulsar a Víctor Bernardes Y ahora marca el tercer tanto Goleada de la Olimpia Puede ser histórica La va perdiendo ahora el brasileño La reconquista Cárcamo Peligro de gol viene Velázquez Puede rematar Posibilidad para la Olimpia La tiene Wilmer Velázquez El capitán abre para Wilson Palacios Wilson para rematar Va a tirar Wilson Tira Wilson Devuelve el portero Gol de la Olimpia Gol de la Olimpia Gol de la Olimpia Juan Manuel Cárcamo ¡Sí, señor! Olimpia 4, Botagua 0 Juan Manuel Cárcamo Le cogió el rebote del portero Y grabó la pelota en el fondo de la malla Goleada blanca frente al Botagua Bueno, una goleada De esas que no se dan todos los días Una goleada impensada antes del partido 4 a 0 está ganando la Olimpia Y está ganando solamente 4 a 0 Digo solamente A que usted no lo crea Porque no ha querido marcarle más Aquí está la repetición del tiro de Wilson Palacios Vomita la pelota el portero Y aparece Cárcamo Para meter la pelota en el fondo del arco De nuevo el zurdazo de Palacios Y entra solo Cárcamo Para marcar el gol A los 38 minutos de la segunda parte Hay complicidad del arquero Canales rechaza mal No iba muy potente el disparo Va atacando ahora el equipo blanco El balón viene para la punta Donde alcanza Barahona Barahona marcado por Izaguirre Pasa para Burgos Se la devuelve a Barahona Mendoza Aquí está Ronnie Morales Puede tirar Ronnie Prefiere darse la Figueroa Figueroa para tirar Tiró Figueroa Vomita el portero Gol de Olimpia Gol de Olimpia Anuló el árbitro Anuló la zurdada en la que Cárcamo Estaba metiendo en el fondo de la malla la pelota Vamos a ver si hay o no Posición adelantada de Cárcamo Ahí mete la pierna de Emilio Izaguirre El árbitro dice que se acabó Final del partido No quiere más Ningún segundo adicional Terminó el partido Ganó Olimpia 4 a 0 ¡Vamos a ver si hay o no! ¡Vamos a ver si hay o no! ¡Vamos a ver si hay o no! ¡Gracias!